Maldita, mamita en una maldita, maldito ¿Por qué no haces para mí, señor? Es Dios, si nacimos para gozar Yo no creo que tan solo vivimos al mundo a sufrir y a llorar Cuando hago recuerdo de tu hermosura Tus dulces labios suelen evocar Oh, mi cariño a mi desventura Tus labios justo van a besar Tus labios justo van a besar ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces llorando que el día me sorprendió? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? Tus labios justo van a besar ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces llorando? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? ¿Cuántas veces soñan hoy, tus manos suaves de enviar? Y me besa, y me besa Y me besa, y me besa Y me besa